Las cámaras de videovigilancia policial del barrio Positos captaron el momento en el que un hombre se acercó a varios contenedores de residuos y los prendió fuego. Los visualizadores enviaron móviles al lugar y los policías ubicaron al autor en la Rambla y Pagola, donde fue detenido. El hombre de 50 años fue condenado como autor de un delito continuado de incendio agravado a la pena de 15 meses de libertad a prueba. Los daños fueron valuados en 1.700 dólares.